Nosotros habíamos previsto que el IPC iba a finalizar en el año en el 1,7. Parece que las cosas van a terminar más o menos en esos términos. Podemos decir que después del acuerdo de negociación colectiva, la media de los incrementos salariales que estamos pactando en los convenios se empieza ya a situar por encima de la evolución de la inflación, lo cual es una buena noticia. En todo caso, lo que queremos priorizar es que en la negociación de los convenios colectivos se recupere el poder adquisitivo que se ha perdido en los últimos años. Es bueno contener la inflación. Es verdad que España tiene una inflación baja y tiene unos márgenes para no tener especial preocupación ahora mismo con esta cuestión, pero creo que lo fundamental es la recuperación de poder adquisitivo a través de la negociación colectiva. Y desde luego, en los últimos seis meses del año, después de la firma del ANC, la media de los incrementos salariales se sitúa ya en torno al 2% y es una forma incipiente de ir ganando poder adquisitivo. Ahora, lo que toca es situar el foco en los salarios más bajos, que son los que han sufrido la devaluación salarial en este país.